Ese laboratorio de experimentos que lo lideraban aquellos que se arrogaban lo de los alcaldes del cambio precisamente ha significado el año de la parálisis de esta ciudad. Hablamos de ley de dependencia, hablamos de ley de igualdad, hablamos de lucha contra la violencia de género. En suma, todos aquellos derechos que nos hacen reconocernos como ciudadanos. Y eso no lo ha hecho ningún partido, lo ha hecho la ciudadanía, pero sí ha habido un partido que lo ha impulsado y ese ha sido el Partido Socialista Obrero Español.